Bueno, pues vamos a conocer un poquito más a Miriam, si más si cabe todavía. A ver Miriam, ¿qué es lo que más te gusta hacer en la vida? Cantar. ¿Y lo que te da más pereza? Poner la lavadora. Bueno, tender la ropa. Me da muchísima pereza tender la ropa. ¿Qué es lo que más te enfada? Que me cambien las cosas de sitio. Muchísimo. Me siento identificado, totalmente. ¡Uy, es que no lo soporto! Dinos dos personas a las que admires y por qué. Da igual, o sea, quiero decir, ¿en qué ámbito? Una, por ejemplo, un conocido tuyo y la otra persona un famoso. ¿Un conocido mío? Pues de mis compañeros, por ejemplo. ¿O de qué? De lo que tú quieras. Es que admiro a mucha gente. Y un famoso que admire. Soy muy admiradora. Es que admiro mucho a Malú. Y... Y mis compañeros... Admiro mucho a Gonit. Vale. Muy bien. ¿Sirve, no? Es que estoy como colapsada porque acabo de comer y ya no pienso igual que por la mañana. Como que me va más lento todo. Bueno, ¿eres de vino o cerveza? De ninguna de las dos. Como yo. Bueno, pues ya la siguiente pregunta que hago. Bueno, ¿qué te gusta? Pero igualmente, o sea, si tengo que beberlo, bebo igual, ¿sabes? Pero no soy muy fuerte ninguna de las dos cosas. Así en genérico, X consumición, tomar algo, ¿con quién te tomarías un refresco de cola sin marcas? Una clara de limón. Una clara de limón. En pleno verano, sí. ¿De con quién? ¿De qué? ¿De qué? ¿De este mundo? ¿De cualquiera? Tú tienes la oportunidad de tomarte una caña con alguien que te apetezca conocer y te dice tú y yo quiero a esta persona. Y esta persona aparece y se sienta contigo y te invita y todo. Tienes que elegir. Qué apretón. Así para después de comer, sin hacer la digestión, me cuesta pensar, te lo digo, ¿eh? ¡Guau! Es que... Osito para tomar así una caña con patatitos. Dios... Es que... Qué espesura tengo ahora. No sé, me gustaría mucho conocer a... A mucha gente, Dios mío. Alejandro Sanz, que ya lo he hecho en su vida. A ver qué opina él quisiera ser. Que canté. Si no fueras cantante, ¿qué te hubiera gustado ser? Me gusta ser docente. Profe. Yo creo que sí. ¿Y qué sueño te queda así por cumplir? Que digas, quiero cumplir esto en tantos años y si no... No, no, es que tengo que hacerlo. Bueno, un sueño a corto plazo, sacar un disco. ¿Recuerdas cuál fue el mejor día de tu vida? ¡Guau! Muchos días mejores de mi vida. Eso es bueno, ¿no? Uno de los mejores... ¡Guau! Es que el día que me cogieron en OT, el día del Palau San Jordi... Es que muchos. Bueno, pues muchísimas gracias y ahora te conocemos un poquito mejor. Perdón por esta espesura. Nada, nada. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!